Antes de arrancar, bueno, también nos vamos a presentar, a ver quiénes le están hablando por acá. Mi nombre es Marlon Durón, pertenecemos al Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. El CIAT, dentro de este ejercicio, estamos facilitando justamente el proceso de construcción de la política para el subsector cafetalero, en articulación y coordinación con el ICAFEL, CONACAFÉ, y este ejercicio también está siendo apoyado y financiado a través de la Unión Europea y canalizado también con el apoyo de Hans Neumann. Entonces, así nos hemos articulado dentro de este ejercicio y para poder desarrollar justamente este instrumento de política. En cualquier momento también, cuando tenga alguna consulta, algún comentario, por favor, no se vayan a quedar con él porque más bien debemos de aprovechar este tiempo para poder recoger todos esos comentarios, esos aportes, esas interrogantes que ustedes puedan tener y que puedan servir a alimentar la construcción de la política. Muy bien. Entonces, ¿por qué una política de cambio climático en el sector cafetalero? Bueno, ya sabemos que también el cambio climático es un problema global, no es un problema regional. Ya bien sabemos justamente todas las situaciones que está generando el cambio climático en distintos sectores y más bien justamente también en términos de la producción cafetalera a nivel global. Por ejemplo, en ese infograma ahí podemos ver distintos elementos a nivel de cómo en múltiples regiones del mundo hay afectaciones relacionadas en términos de productividad, en términos de rendimientos, en términos de manejos, y no solo a nivel del eslabón de producción, sino más bien justamente a nivel de toda la cadena productiva. Eso ya es una realidad. Y existe cantidad de información, cifras, estadísticas del impacto del clima a nivel de la producción cafetalera a nivel global. Pero también aterrizando a nuestro país, que es lo más importante, y justamente por acá empezamos a desarrollar la justificación de la construcción de la política. Ya existen estudios, por ejemplo, relacionados a escenarios de cambio climático o clima futuro, y este clima futuro, cómo va a impactar justamente el desarrollo de la caficultura en nuestro país. Entonces, desde ya debemos de anticiparnos justamente a esta problemática para abordarlo de manera planificada y reducir justamente todos estos impactos que tienen connotaciones económicas, sociales, productivas, culturales, ecosistémicas, ya que la caficultura pues tiene todos esos elementos relacionados. En el mapa que podemos ver acá en la imagen, acá en este mapa lo que nos muestra un poco son los gradientes de impactos climáticos o esos gradientes de cómo va a generar el clima y esa incidencia, esos impactos a nivel de distintas zonas o territorios del país. ¿Qué nos está diciendo este mapa? Justamente, entonces, bueno, todas las áreas coloreadas son las zonas con potencial de producción para la caficultura a nivel nacional. Todas esas zonas tienen el potencial y ahí se desarrolla la actividad principalmente productora de café. Pero qué más allá también nos dice este mapa, que justamente a esos impactos y a las diferencias de los impactos climáticos que van a tener los distintos territorios, así debemos abordar también los esfuerzos para poder adaptarnos a esos cambios, para poder adaptar los sistemas productivos cafetaleros a esos cambios. Y lo que nos está proponiendo este mapa es que son tres formas de abordarlos, a través de la adaptación, que es un concepto que lo vamos a ver ahí más adelante. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que pasa en las zonas rojas? En esas zonas rojas, lo que nos está diciendo este análisis, que ahí ya no se va a poder producir café. Queramos o no queramos, ya no se va a poder producir café, por términos del cambio climático. Ya las temperaturas, las precipitaciones y la variabilidad climática asociada a estos territorios nos va a permitir que la fisiología o la fenología del cultivo se pueda desarrollar de manera exitosa o productiva como tal. Aunque más se le genere mayor inversión y tal, entonces acá se está proponiendo una adaptación transformadora, o sea, transformar los sistemas productivos a algo más. Pero esto no tiene que ser en aquel momento, entonces desde ahorita debemos de ir planificando justamente cómo vamos a transformar todas estas regiones en otros sistemas y otros rubros a través de la diversificación misma y otros elementos. Pero también acá tenemos otro concepto que es la adaptación sistémica y la adaptación incremental. Aquí todavía son desarrollar esfuerzos de inversión, capacitación, tecnología y muchos elementos más para que la queficultura pueda seguirse desarrollando de manera efectiva y también en términos de negocios, productiva y rentable. Estos análisis ya han sido desarrollados por el país y son una base de sustento teórico para poder justamente analizar y proponer todo lo que pueda quedar a nivel de la política de cambio climático. Hablarles un poquito del equipo, pues bueno, hemos conformado un equipo de trabajo para la construcción de esta política como tal. Tenemos un comité técnico inicialmente conformado, como es la base de respuesta institucional, para darle seguimiento a la construcción de la política. También enlaces claves a nivel del ICAFE, a través de la ingeniera Gabriela Jiménez. También Pablo Ruiz de la Fundación Hans Neumann, contactos directos por ahí también. También muy importante con la Oficina de Cambio Climático, el CONACAFÉ, ya que el CONACAFÉ también tiene la responsabilidad y su rol de dirigir política a nivel del subsector cafetalero. Y luego por acá estamos nosotros también, como el equipo del CIAT, trabajando justamente y facilitando este proceso de la construcción de la política. ¿Cómo se está construyendo esta política? Entonces, el planteamiento metodológico que hemos desarrollado se dura en cuatro fases. La primera fase preparatoria, que esa tenía la finalidad, el objetivo de establecer un modelo de gobernanza. ¿A qué me refiero con esto? Pues establecer este comité técnico, definir justamente las metodologías, tener toda esa información secundaria que sustente justamente la construcción de la política como tal. Esa primera fase, luego la segunda fase, la de formulación. Justamente este ejercicio todavía es parte de la formulación, pero aquí ya estamos refinando justamente todos estos elementos de consulta que hemos desarrollado. Luego ya entramos a la fase de aprobación y diagramación. Ya próximos estamos a llegar a esa fase. Y la implementación de la política que ya queda en manos de ¿quiénes? De ustedes como tal. Ustedes, los actores del subsector cafetalero, son los responsables de una u otra forma de implementar la política. A través de la facilitación y la dirección del CONACAFÉ como tal. Entonces, ¿cuáles son los actores claves dentro de este proceso? Pues bien, les contaba que Euroclima es quien nos ha financiado justamente este proceso. A Snowyman también facilitando. El ICAFÉ, lógicamente, el CONACAFÉ por su rol de dirigir política a nivel del sector. Lógicamente, todas las organizaciones relacionadas a las gremiales. Ahora, justamente, desarrollando este ejercicio también con la de café y todas las demás. También, empresas ligadas a la exportación del café. Sumamente importante. Y bueno, por acá abajo, otras organizaciones más. Y por ahí, seguro, nos han quedado otros logos que también ya han participado en este ejercicio de consulta. Entonces, ¿cómo ha sido? Contarles rápidamente un poco, antecedentes atrás para la construcción de esto. Hemos desarrollado distintas reuniones con este comité técnico, de forma virtual, también presencial. Que eran las instituciones que les mostraba anteriormente. Alrededor de cinco reuniones por ahí hemos tenido con ellos. Por ahí iniciamos la consulta. Por ahí iniciamos a validar la metodología de trabajo. Luego, también, hemos desarrollado distintos talleres también a nivel de las regiones de importancia de producción cafetalera a nivel nacional. Y de aquí, justamente, de esos talleres es donde hemos sacado esas hojitas que han sido entregadas por ahí. Tanto el análisis de problemas, como también esa otra hoja también, muy importante, que ahí es el marco de política propuesto en este momento. Que es en ese ejercicio nos vamos a concentrar hoy, que es lo más valioso y es el objetivo, justamente, de esta jornada. Entonces, mostrarles un poco los distintos talleres en las principales regiones que hemos tenido, con una amplia participación, distintos grupos. Hemos tratado de que sea lo más ampliamente participativo para poder recoger toda esa experiencia y esos conocimientos. Y que queden vertidas en la construcción de la política. También reuniones puntuales, puntualmente con el tema de la Oficina de Cambio Climático a nivel presidencial. Clave, muy importante, porque ellos están trabajando todo el tema de financiamiento climático, el tema de monitoreo de evaluación. Y eso, cómo relacionarlo justamente con la construcción de la política. Actualmente, ellos han actualizado un documento de importancia también a nivel nacional, en el caso de Honduras, que se llama la GNDC, que son las contribuciones nacionales determinadas. Esas son las contribuciones o los compromisos que tiene el Estado de Honduras ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, de cómo abordar los desafíos en términos de clima para los distintos sectores. Y en ese documento nos tenemos que pegar directamente a nivel de la política para armonizar todos estos procesos. Y asimismo, tener justamente estos ejercicios que vengan a facilitar la implementación de la política. Entonces, eso fue como un poquito de antecedentes. Cómo lo hemos hecho, cómo hemos estado trabajando, qué instituciones y qué roles. Entonces, aquí vamos a la segunda parte de la agenda, que es hablarles un poquito sobre la base conceptual de política y cambio climático. Para ya luego aterrizar a los ejercicios prácticos. Muy bien. Entonces, empecemos por lo simple, que es política. ¿Qué es política pública? ¿Por qué construir una política? ¿A qué se debe esto? Y un concepto o una definición básica sobre lo que es política, pues justamente simple es el arte de proceder en el poder bajo un entorno colectivo para el beneficio común. Eso es política realmente. Desarrollar esos ejercicios de beneficio común. Tener esa claridad de llegar a entender cuál es ese problema y poder desarrollar ese ejercicio de acciones y de propuestas en el beneficio común. Y si ya lo llevamos al tema de política pública, pues son todas las acciones de los gobiernos orientados a la atención eficaz, eficiente y legítima de los problemas públicos. Gobierno, no estamos hablando justamente de un gobierno a nivel de Estado. Gobiernos pueden haber en múltiples niveles y en distintos territorios y en distintas escalas. Gobiernos a nivel empresarial también, las mismas direcciones, las empresas tienen sus propias políticas para atender justamente esos problemas privados, internos, para resolverlos y ser más eficientes. Entonces, aquí estamos hablando de política pública en el caso que nos está llamando hoy. Y estos conceptos son muy valiosos de tenerlos claros por acá porque justamente una política viene a esto, a resolver un problema. Para eso se construye una política. Entonces, ¿qué atributos tiene una política? ¿Qué elementos puede tener por ahí? Entonces, dentro de sus atributos, y son muy importantes porque estos nos van alineando justamente a todo ese planteamiento que está por ahí demarcado, es que una política debe ser estable, debe tener una estabilidad en el tiempo, porque una política no se construye para dos, tres años, se construye a un mediano o largo plazo. Entonces, tiene que tener una estabilidad en el tiempo. ¿Cuán estable es? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué tan plástica es esa política para poder irse ajustando a los cambios? Entonces, por eso después viene este otro atributo que se llama adaptabilidad. Y esa adaptabilidad atribuye justamente la estabilidad como tal. Coherencia y coordinación, pues lógicamente las políticas, esto no es una política única, debe articularse y armonizarse con todo ese ecosistema de instrumentos también que ya existen para que su implementación sea de la manera más efectiva. Calidad, pero esta calidad viene referida justamente a la efectividad de esa implementación y que genere ese impacto, o sea, que dé respuesta al problema como tal. Entonces, fundamental para construir política pública tenemos que tener claro cuál es el problema a resolver. Y el problema a resolver justamente es a través de uno de los ejercicios participativos que hemos desarrollado. La orientación, pues debe ser direccionada justamente al interés público como tal, porque ahí es donde nos enmarcamos en ese entorno. Y pocos recursos también deben ser invertidos, pero a través de un alto retorno social. Esa es la efectividad de la política como tal. Entonces, dentro de sus características también debe tener una fundamentación amplia y no específica justamente para aportar todos esos desafíos, aprovechar oportunidades, una claridad justamente, nuevamente lo volvemos a repetir en la definición del problema, porque por ahí pasa la construcción de una correcta política y su implementación como tal. Un orden secuencial también de las propuestas, ya que algunos lineamientos de política y unas propuestas van abriendo oportunidades a que otras se vengan implementando de manera secuencial. Entonces, tenemos que tener un orden lógico dentro de la propuesta. ¿Qué es primero? Y ¿qué es o primero? ¿Cómo puede habilitar o facilitar que lo segundo venga después? Costos de implementación y alternativas de financiamiento claras y definidas. A veces, no lo vemos esto. Construimos la política, analizamos las cosas y el financiamiento, ahí va a caer después. No. Es muy importante desde el inicio tener claro justamente de dónde van a ser identificados estos recursos para poder implementar la política. Y por lo mismo tener claro esos costos de implementación y las alternativas de financiamiento. Su beneficio social debe ser comparado con otras políticas y así también establecer esos niveles de importancia dentro de todos los instrumentos existentes. También una funcionalidad dentro de los instrumentos jurídicos vinculantes, lógicamente, porque vivimos en un marco jurídico también. Entonces, todas las leyes también, cómo se apoyan en la implementación de este instrumento. Y algo sumamente valioso para que sepamos si la política fue efectiva o no, que también es algo que casi no se incluye, es un sistema de evaluación. Entonces, también establecer justamente esos elementos de evaluación y monitoreo para evaluar justamente cómo va el seguimiento de la política y si realmente estamos atacando o resolviendo el problema. Entonces, ¿cuál es el ciclo o construcción de las políticas? Justamente. Y sobre estos elementos también fue construida justamente toda la metodología para el desarrollo de este instrumento. Iniciamos justamente por análisis o entender el problema. Y a veces podemos decir, ¿cuál es el problema del cambio climático a nivel de la caficultura? ¿Algún problema? ¿Problema del cambio climático en la caficultura? Ajá. Correcto. Entonces, genera un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, ahí justamente está la razón de entender en toda su dimensión la problemática de cambio climático a nivel de la cadena agroindustrial del café. Y para eso justamente se utiliza este análisis de causas y efectos. Para poder entender realmente cuáles son las causas y los efectos derivados de esta problemática climática a nivel de la caficultura. Porque a veces decimos problemas, no, que la arroya, no, que baja productividad, no, que el grano se llenó. Entonces empezamos a hacer una gran lista de problemas, pero realmente hacemos una mezcla de causas y efectos. Y la política debe estar direccionada justamente en atacar las causas. Si vamos a atacar efectos, siempre vamos a estar de manera no eficiente, resolviendo un efecto, pero no la causa del problema. Entonces, esto es fundamental. A partir de esto, justamente, ya se construyen las soluciones y son soluciones más acertadas, justamente. Porque ya tenemos un panorama más claro justo de cuál es la problemática a resolver como tal. Entonces, así de esta manera, vamos construyendo soluciones. Luego, el análisis de la factibilidad, que lo podemos realizar a través de cinco componentes. El tema presupuestal, el elemento socioeconómico como tal en el entorno de la política, el marco jurídico que lo hablaba anteriormente, cuáles eran las otras políticas y qué instituciones son las que le van a dar justamente ese rol de implementación y de seguimiento a la política como tal. Hacia ahí se debe alinear justamente todo para que realmente sea efectiva la política. Luego venimos a un proceso de revisión y retroalimentación para hacer ajustes de ese planteamiento y luego ese plan de acción para la implementación como tal. Entonces, en algo que mucho, mucho fallamos, y por eso estoy repitiendo ahí en este elemento, y que nos dice un politólogo por acá, es que muchos especialistas a nivel global y especialistas de política pública parecen fallar más en resolver el problema incorrecto, que en tener una solución equivocada al problema correcto. ¿Por qué? Porque nos vamos de un solo a no entender realmente la dimensión clara de todo el problema, y nos vamos a atacar justamente los efectos, en donde la política realmente debe atacar cuáles son las causas de ese problema, para plantear soluciones correctas realmente al problema claramente identificado. Y ese es un problema que sucede muchísimo, no en este país, sino a nivel global en términos de construcción de política. Muy bien, ahora ya vamos a la sección de cambio climático, solo para reforzar un poquito algunos conceptos básicos, y así unimos acá lo que es política de cambio climático, y ya nos vamos justamente a revisar estos ejercicios que ya tenemos de avance. Aquí, mucha información dentro de esto, y pasamos escuchando muchos conceptos relacionados al clima, que cambio climático, que calentamiento global, que variabilidad, que adaptación, que mitigación, ahora resiliencia, y qué hacer con todo eso. A veces no me deja tan claro en cómo abordar justamente estas situaciones. Más allá del cambio climático, lo más importante es entender justamente cómo funciona el clima. Y el clima, el clima no solo son las nubes, el sol, la atmósfera, que lo respiramos y tal. No, el clima realmente se sustenta a través de cinco componentes. La atmósfera, la tierra, los ecosistemas, los cuerpos de agua, ya sea lagos, ríos, mares, océanos, todo. También los polos. Todos esos elementos constituyen el clima como tal. Esos cinco elementos, esos cinco componentes globales son los que realmente definen el clima como tal. Por eso hay diferencias climáticas, por ejemplo, en la zona del lago, por ese cuerpo de agua, por las mismas, también, litografía que tienen ahí las montañas y todo lo demás, genera condiciones distintas. Ya, solo por esos elementos que interactúan justamente y van definiendo un clima. Entonces, los climas son definidos por estos elementos. Pero también nosotros, al interactuar justamente en estos elementos, podemos modificar clima. Incidimos en el clima como tal. Modificar cobertura vegetal, modificar elementos de cuerpos de agua. Entonces, no solo estamos modificando la cobertura vegetal, realmente estamos incidiendo en componentes climáticos. Y por ahí viene el problema climático, tanto al entenderlo como también muchas opciones para poder plantearlas y poder revertir sus efectos adversos o nocivos también en los sistemas. ¿A dónde debemos de intervenir en todos estos elementos si hablamos de clima, por ejemplo? Porque esos elementos son los que constituyen el sistema climático global como tal. Pero también hay otros elementos externos que inciden de una u otra forma en el tema del clima, como son las erupciones volcánicas también por las emisiones. Actividad solar de una u otra forma también interactúa con la atmósfera. Pero aquí también tenemos un elemento importante, forzamientos humanos, nuestras actividades productivas, que ya lo venimos hablando, por ahí es lo que más también se habla justamente en el tema del clima, que las emisiones de gases de efecto invernadero han generado una distorsión en el clima como tal y que han interactuado justamente aquí en la atmósfera y van generando el calentamiento y muchas situaciones por ahí. Entonces, estos elementos más todo esto, define el clima. Eso es clima. Clima no solo la atmósfera otra vez, no solo las nubes, sino son todos estos elementos que están interactuando y están definiendo condiciones y esas variables de clima como tal. Temperatura, lluvia, humedad relativa, vientos. Todos esos elementos principales variables ahí del clima surgen e interactúan justamente por estos componentes que lo definen. Eso es el sistema climático de primera entrada. ¿Pero qué es el cambio climático? Tenemos dos definiciones. Uno, de manera muy puntual, define cómo la variación promedio del estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo. Cientos, 200, 300 años, con un gran cúmulo de datos, por ahí vamos viendo justamente que hay una variación del clima como tal y que persiste por largos periodos de tiempo. Eso es el cambio climático. O también la Convención Marcos de las Naciones Unidas dice que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad que altera la composición atmosférica global y que suma a la variabilidad natural del clima observado. Otra definición más por ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo justamente esto? Que todo este sistema está cambiando como tal, para bien o para mal, depende de la percepción y cómo afecta estos sistemas, pues se generan cambios, pero cambios en largos periodos de tiempo. Ahora, otro concepto que lo pasamos escuchando también, variabilidad climática. Y aquí, ¿cuál es la diferencia de esto? Que son también cambios o variaciones del clima por debajo o arriba de su condición normal durante cortos periodos de tiempo. Entonces, el clima y estos conceptos nos están diciendo también que hay variaciones justamente del clima, pero a distintas escalas de tiempo. Esa es la diferencia justamente de estos dos conceptos. Cambio climático lo vemos a largo plazo y variabilidad climática vemos estos efectos a corto plazo. Entonces, solo como ejemplo, ¿qué nos estará afectando justamente ahorita en la caficultura? El cambio climático o variabilidad climática son los mayores efectos que vamos teniendo. Entonces, lo que estamos viendo más y lo que están sufriendo, por ejemplo, los productores y también toda la cadena, son efectos de la variabilidad climática. Niño, niña, variaciones en precipitación, ya no tenemos los patrones de lluvia regulares como antes, tenemos variaciones también en términos de temperaturas, a veces se nos vienen ya todavía en febrero, marzo, frente fríos, y eso incide directamente justo en los ciclos de producción, en la fenología de los cultivos, y más allá de eso también en todas las actividades productivas que se desarrollan a nivel de la cadena. Que eso por ahí ya lo vamos a ver, justamente todos esos efectos en los análisis de problemas que hemos hecho y que vamos a discutir por acá. Entonces, sin irme más allá, y la otra cuestión también muy importante es que en el caso de Honduras somos altamente vulnerables a términos climáticos. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia de sistemas climáticos por todos lados. Aquí nos afecta la zona intertropical de convergencia que viene aquí de la zona del Ecuador y que ahí se forma un sistema climático en el Pacífico. Y eso es lo que nos determina a nosotros las lluvias, por ejemplo. Pero también tenemos influencia allá de otra oscilación del norte que nos genera el frente frío también. Bien, tenemos también otro sistema climático a nivel del Caribe y todos esos elementos están interaccionando. Además que estamos en una zona por donde pasan fenómenos extremos llamados huracanes. Entonces tenemos tres sistemas climáticos más, también somos amenazados, altamente amenazados, por fenómenos extremos, huracanes, y en la conjunción de todo eso es la realidad climática que tenemos. Entonces ya tenemos una connotación natural de alta vulnerabilidad climática en el país. Y eso asociado a la respuesta también social nuestra, que más bien en vez de revertir vulnerabilidad vamos construyendo vulnerabilidad. Porque no consideramos esos elementos. Aparte de eso, a veces también tenemos una débil capacidad institucional de respuesta. No tenemos la organización clara institucional asociada para dar respuesta a esos desafíos climáticos. Entonces nos vamos quedando relegados por allá y la carga del cambio climático la damos aquí cada vez más y más y nos genera esos enormes impactos. Eso es un poco la realidad de nuestro país en términos de clima. Estos conceptos a veces son muy duros, pero son valiosos de entenderlos porque son los que nos definen claramente abordar de manera más precisa lo que es el problema climático. Entonces esta gráfica nos está mostrando justamente otro concepto, calentamiento global. Y nos dice desde los 1880, 1910 hasta actual, cómo ha cambiado la temperatura. Casi dos grados de aumento, menos. Y aquí está la temperatura observada de los 1800 al 2005. ¿Qué nos decía la gráfica anterior? Si la órbita terrestre ha tenido una incidencia de eso. No. La actividad solar en relación a esto, tampoco. Los volcanes han incidido en que el planeta esté caliente. No, más bien han contribuido a que se baje. Ahora si combinamos estos tres factores geológicos o naturales y los generamos en una tendencia y miramos el cambio de la temperatura observada, no, no hay una correlación directa que haya un cambio por ahí. Ahora, sí, la naturaleza, la deforestación ha incidido también. Realmente no. Sí ha generado unos poquitos cambios asociados, pero no. Allá en los 80, 90, se hablaba mucho del ozono. También que la capa de ozono por los aerosoles, no, tampoco. Ah, aquí otra vez, ozono, aerosoles relacionados. Más bien los aerosoles han bajado la temperatura a nivel global. Gases de efecto invernadero, CO2, más otros, con el cambio de temperatura observada. Uy, como que sí hay una relación ahí, ¿verdad? Directa, ¿verdad? Totalmente, se marca esa tendencia. Ahora obsérvelo usted mismo. Factores naturales asociados, más los factores humanos y la temperatura de cambio. Hay una correlación directa. Eso es lo que nos dicen los datos, los científicos por ahí y todo lo demás. Entonces, entendiendo lo que es cambio climático, simplemente es el calentamiento del planeta. En su temperatura promedio global se ha ido calentando. ¿Y por qué se ha ido calentando? ¿Qué nos decía la gráfica? Por esos factores humanos. Y principalmente, ¿cuáles? Emisiones de gases de efecto invernadero. La atmósfera es una composición de gases. Y el efecto invernadero, más bien, es un fenómeno natural del planeta que ha permitido el desarrollo de la vida. Si el efecto invernadero no hubiera en el planeta, entonces tuviéramos cambios abruptos de temperatura. En la noche estaríamos a menos 200 y en el día estaríamos a 100 grados menos, por ahí. Pero, más bien, toda esa composición de gases de forma natural, equilibrada, que ha existido desde años atrás en el planeta, ha permitido esa estabilidad en la temperatura y que los ecosistemas se desarrollen, que la vida se desarrolle de una manera más estable y todo lo demás. Y que también nuestras actividades humanas y productivas, en términos de producción primaria, ya más a la agricultura, se desarrolle de manera más natural. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba por ahí? Que desde los 1800, luego, pues, era industrial, con aquella gran cantidad de emisiones de gases, hemos hecho que ese invernadero, la capita que era así, ahora es cuatro o cinco veces más. Y eso genera una mayor retención de calor de radiación solar. Y todo ese calor ya no sale de nuevo al espacio si no se ha quedado retenido en el planeta. Y eso ha incidido en el cambio de la temperatura. ¿Y a qué lleva más esto? A que ese cambio de temperatura, toda esa energía solar que se queda en el planeta, también desencadena otra distorsión. Que, por ejemplo, los fenómenos extremos como huracanes, cada hora se ven más recurrentes y más fuertes. Porque el océano tiene mayor energía todavía y genera ahora esos monstruos más grandes y más destructivos. Que la variabilidad climática, esos patrones, que eran naturales, que sí, que venían años niños y que había esos periodos intermedios, los niños ahora se ven más recurrentes y más distorsionados. Entonces, ahí vamos integrando justamente todos estos conceptos que escuchamos de allá, del calentamiento global, que el cambio climático es un cambio del clima a largo plazo, que la variabilidad climática son cambios manifestados a corto plazo, y vamos entendiendo justamente las razones de toda esta problemática climática. Ahora, entendiendo estos conceptos, cómo la podemos realizar o enfocar a la caficultura. Y donde más lo vemos y lo más entendemos es justamente en los impactos. Ahí es donde ya nos sentimos. Cuando ya sentimos el toque por aquí, entonces ahí ya lo vamos entendiendo. Si no, es un poco abstracto. Hasta que nos duele, lo vamos entendiendo un poco a veces. Entonces, ¿qué es un impacto climático? Son todos esos efectos cuantificables que son medibles y generados por la interacción o exposición de un individuo o un sistema o una amenaza climática. Entonces, tenemos problemas en los cultivos. Ahí tenemos un efecto, por ejemplo, el tema de la arroya o aparición de mayor incidencia de plagas y enfermedades y afecta a productividad. En términos sociales también el tema del agua, desastres naturales, huracanes de Tayotas, recientemente aquí en el Valle de Sula. Lo hemos vivido. Y son impactos. Amenazas climáticas. Importante definir esas amenazas climáticas. ¿Cuáles son las principales amenazas climáticas que impactan la caficultura hondureña? Fuertes lluvias, sequía. Y si le unimos a esas dos cosas, se llama variabilidad climática. Entonces, la variabilidad climática es la que está impactando fuertemente el tema de la caficultura. Por ahí llevamos un poco dibujando cuál es el problema climático a nivel de la cadena. Entendiendo esas variaciones de clima justamente y por qué las razones y qué efectos nos generan. Entonces, ahí construimos soluciones. Y eso lo enmarcamos en política pública. Ese es el ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, no nos quedamos ahí a solo con lo negativo. Entonces, hay que entender cómo abordar esto. Hay un concepto, que seguro por ahí lo han escuchado, que se llama Klein Smart Agricultor, agricultura climáticamente inteligente. Pero para que suene más razonable, a veces también, es agricultura sostenible adaptada al clima. Y ese concepto, ese enfoque, yo lo llamo que lo interioricemos porque estamos en el sector. ¿Y en qué se define este concepto? En tres pilares. Productividad. Pues la agricultura es un negocio y debe ser rentable. Y antes de negocio, es seguridad alimentaria. Es cultura, es patrimonio, es seguridad alimentaria, es vida. Entonces, debemos de procurar dentro de este escenario de variabilidad climática y estos efectos, mantener la productividad. Ese es un primer reto. Segundo, adaptarnos al cambio. Porque si no nos adaptamos, nos quedamos botados. Ya no funcionan los sistemas, toca tomar decisiones, toca invertir, toca generar otros esfuerzos, toca generar otros planteamientos, innovación. Porque si no, nos quedamos por ahí tirados. El clima nos devora también. Y lo otro, atacar la causa inicial, global. Mitigar, mitigación. Este concepto de mitigación en cambio climático, que lo voy a volver a repetir ya ahorita, pero aquí aprovechando, hablar de mitigación en cambio climático, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no solo eso, reducir, pero también crear stock de carbono o capacidad para que se secuestre el carbono que está en forma de gas y se mineraliza en el suelo. ¿Y eso cómo se hace? A través de un proceso muy maravilloso, muy lindo que hacen las plantas, que se llama fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, ellos agarran el CO2 de la atmósfera y con la luz y el agua y lo convierten en qué? Lo convierten en café, lo convierten en alimento, lo convierten en madera. Son los productores primarios de los ecosistemas. Entonces las plantas tienen ya naturalmente esa función. Ellos capturan el CO2 y lo transforman en biomasa. Y esa biomasa luego se mete como materia orgánica en el suelo y se mineraliza. Y ya queda ahí estabilizada en el suelo. Eso ya de forma natural lo hacen las plantas. Entonces por ahí ya tenemos una oportunidad, por ejemplo, en la caficultura. La caficultura puede contribuir justamente a la mitigación. Y si eso ya lo alineamos con política pública, pues ahí ya hay otros elementos de mayor importancia que pueden ir relacionados al fortalecimiento institucional, a la transferencia de tecnología, a la movilización de recursos. ¿Por qué? Porque también a nivel global, los países contaminantes, los países de primer mundo, las primeras economías globales y todo lo que se habla a nivel de las convenciones de Naciones Unidas, aquí, esto, ahí es donde quieren atacar el problema. Por lo mismo, por el análisis del problema, ataquemos la causa. ¿Cuál es la causa? La generación de gases. Reduzcamos gases y favorezcamos la capacidad también de capturar esos gases. Por ahí. En el caso nuestro, no es la importancia, porque no somos un país contaminante, no somos un país emisor. Nosotros emitimos el 0.01% a nivel global. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Cuál es el grave problema? Reducir los impactos, reducir esa vulnerabilidad a través de la adaptación. Adaptarnos a estos cambios, pero sin dejar de hacer mitigación. De manera estratégica, en la mitigación es donde están la mayor cantidad de fondos y recursos también. Entonces, debemos de trabajar bajo estos dos enfoques de manera estratégica para apoyar y continuar siendo productivos dentro de los sistemas. De una manera sostenible y de manera inteligente también en términos de clima. Este es el enfoque de cómo abordar este problema climático a nivel de la caficultura. Y nuevamente lo reforzamos a través de estas dos acciones, que es aquí donde podemos actuar en términos climáticos, a través de la adaptación y la mitigación. Que ya se los expliqué por ahí, pero ahí están las definiciones. Ajustar nuestras actividades a las condiciones cambiantes del clima. ¿Cómo ajustamos la caficultura a las condiciones cambiantes del clima? Esa es la propuesta a resolver, esa es la gran pregunta a responder a través de la política. También mitigación es una intervención humana encaminada a reducir la producción de gases de efecto invernadero o potenciar los sumideros de carbón a través de los bosques, manglares, sistemas agroforestales, por ejemplo, y todo eso. O tecnología vinculada a los procesos productivos, también agroindustriales, para reducir emisiones. A través de esos dos elementos, pues abordamos la acción climática. Vamos a darle continuidad al taller de hoy. Y aquí justamente ya venimos al ejercicio, pues a lo que nos ha llamado este trabajo. Y muy importante justamente tener en cuenta toda esta base conceptual de lo que hemos hablado y todos estos elementos. Porque justamente sobre esa base conceptual es que se sustenta ya este primer ejercicio que vamos a discutir. Que este ejercicio ha sido ya realmente enriquecido por múltiples actores del subsector cafetalero. Este análisis de problemas relacionados con la cadena agroindustrial ha sido elaborado justamente por parte propia del mismo subsecretario cafetalero a través de todas esas consultas que anteriormente les mostraba. Y entonces, la teoría de cómo se construye la pública, que es la análisis del tema, dentro de esta primera actividad, como les comento, traemos un análisis de problemas, para decirlo avanzando. Pero eso nos reúne y quita la oportunidad de poder enriquecerlo. Porque justamente este problema, en todo este área, realizando causas y efectos ligados a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial del café, es lo que permite la claridad y poder generar respuestas de política pública que requieren en este instrumento. Sobre eso es lo que vamos a resolver. Este análisis que nos da la oportunidad justamente de la política como tal. Entonces, este primer esquema que está proyectado por acá es un esquema general. Compañera, ¿sí? Me voy a retroceder entonces. Ok, sí. Solo quería saber cuál había sido la forma en la que hicieron el análisis de causas. ¿Qué herramientas hicieron? Ajá. Muy bien, muchas gracias, Jópez. Entonces, ¿qué utilizamos? Lo primero es que generamos este análisis bibliográfico de cómo se construye política pública a nivel global. Y una de esas herramientas de las mismas Naciones Unidas plantea desarrollar un análisis de problema a través de un árbol de causas y efectos. Pero ese árbol de causas y efectos, nosotros lo ligamos al entorno de la cadena agroindustrial del café. Y luego de esa manera, entonces, veíamos todos estos elementos participativos a nivel de las distintas regiones. Y también con todos estos elementos conceptuales que anteriormente, teniendo claro cómo es el diseño de política en estos cinco pasos, partiendo justamente de la nación. Teniendo todos esos conceptos y todo lo demás, con esa claridad, ¡pum! Llegamos a este elemento. Entonces, acá lo que hicimos fue empatar justamente el árbol de problemas a nivel de su... Identificando las causas, que muchas causas son transversales también. ¡Ay, cómo se le pega a una carilla! Perdón. Entonces, identificando justamente estas causas transversales que interactúan en todos los elabones de la cadena, pero de manera diferenciada van generando distintos efectos. Que ya los vamos a ver y vamos a profundizar justamente en las hojitas. ¿Usted tiene las hojitas? ¿Estas hojitas? Kimberly, por favor. A la compañera si me le facilita estas hojitas. Entonces, muy bien. Y más allá de eso, justamente, y unos elementos de los que... Justamente, unos elementos de los que yo les hablaba anteriormente en la base conceptual, es que tenemos elementos causales también. Que esos van más allá de cada una de estas causas transversales relacionadas directamente a nivel de la cadena. ¿Cuáles son esos elementos causales? Pues la sociedad, la política y la institucionalidad definen esos elementos causales como tal. ¿Qué tanta capacidad existe a nivel de una sociedad? ¿Qué tanta capacidad existe a nivel institucional para poder abordar desafíos o oportunidades relacionadas a una problemática? Eso es un elemento causal muy importante ahí, en términos social, institucional y político. Y luego, lo otro, es el alto grado de exposición y vulnerabilidad que tiene el país a los fenómenos climáticos. Que ya lo explicaba en los conceptos anteriores. Esa alta exposición por las zonas geográficas donde nos encontramos, porque estamos en la trayectoria de fenómenos extremos, porque tenemos influencia de varios sistemas climáticos, del Caribe, del Pacífico, los frentes fríos y todo lo demás. Además, esos elementos generan ya de manera natural, en el caso del país, un alto grado de exposición y vulnerabilidad. Y si eso lo sumamos a la respuesta que pueda tener la sociedad para abordar esos desafíos o oportunidades, entendemos cómo elementos causales de problemas o soluciones o todo lo demás. Son elementos causales. Esos elementos causales generan algunas causas ya previamente identificadas de manera muy general y que interactúan a nivel de cada uno de los eslabones de la cadena. Luego, al interactuar, esta problemática climática que tenemos acá, definida como variación en el comportamiento normal de las variables climáticas, lluvia, temperatura, humedadiva, tal, esta es la amenaza climática que está generando problemas o los impactos climáticos a nivel de la cadena. Esa variabilidad, justamente, del clima como tal. Ese es un problema ya natural, atribuido, que tenemos que hacerle frente. Pero tenemos unas causas transversales que ya entendimos por allá conceptualmente también que la causa del cambio climático, el calentamiento global, son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿El Icafé y el subsector cafetalero de Honduras puede hacer frente a ese problema originario? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No vamos a poder resolver eso. Se sale de nuestras manos. No vamos a poder decirle a las principales economías del mundo dejen de emitir y transformen su materia, su matriz productiva y energética, energía renovable, y cambien sus procesos, economía global y todo lo demás, no. Eso se discute ahí en la Convención Marcos de las Naciones Unidas todos los años. Y nunca se resuelve nada, y nunca se va a resolver nada. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar el modelo económico global, sustentado en energía, con base a carbono y un montón de elementos por ahí. Eso es un paradigma de la humanidad que tocan cambiar y replantear por ahí. Entonces, el Icafé y nuestro sector no podemos abordar esa problemática. Pero sí tenemos algunas causas transversales que están diciendo que el problema climático realmente sea mayor y nos incida. Y en estas causas transversales es donde realmente podemos abordarlas también. ¿Qué es lo que nos dice por ahí? Un limitado aborda esa comprensión de la problemática climática. Si no tenemos bien el problema climático como tal a nivel de la cadena, ¿cómo lo vamos a resolver? Si no tenemos un... Si hay un limitado acceso y adopción de tecnologías apropiadas para la acción climática, no para los procesos productivos de transformación y comercialización, sino para la acción climática como tal, entonces, ¿cómo lo resolver? Si hay una reducida asistencia técnica también y personal especializado todavía, entonces, ¿cómo lo hacemos? Esas causas transversales, sí, podemos abordarlas desde nuestro entorno y nuestro panorama. Y hacia ahí debemos de enfocarnos. Hacia ahí vamos a ir también construyendo cada una de las propuestas de política que van a quedar enmarcadas en este instrumento. Y ya vemos los distintos efectos. Deterioro de las ecuaciones, reducciones de áreas de cobertura de producción, de costos, efectos en el cultivo, factores bióticos-abióticos, incidencia de plagas y enfermedades, estrés por sequía, estrés por exceso de lluvia, floración, un montón de elementos ahí en el caso. Entonces, es un tema general. Pero ahorita ya vamos a ir profundizando y vamos a ir un poquito más detenidamente para que ustedes tengan claro justamente el resultado que hemos tenido ya de este análisis en cada uno de los eslabones. Entonces, vamos a ir evaluando justamente esta discusión en cada uno de los eslabones. Y aquí es donde yo les solicito a ustedes justamente que generemos más aportes a esto. Porque si podemos dibujar claramente toda la problemática, pues vamos a tener un soporte más claro para generar propuestas. Que luego estas propuestas se convierten en política pública a través del siguiente ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a iniciar esta discusión. Y los compañeros también van a estar facilitando justamente los espacios también a la participación virtual por acá. Entonces, muy importante, todos participemos desde ya en este ejercicio para la construcción de la política. Entonces, ya las mencionaba anteriormente. Esa comprensión, ese limitado acceso a tecnologías, un reducido personal, un limitado acceso claramente al financiamiento climático. Que el financiamiento climático no es el financiamiento para el desarrollo productivo. El financiamiento climático va dirigido exactamente a la acción climática como tal. A abordar desafíos en términos de adaptar los sistemas de producción y toda la cadena. A reducir emisiones, justamente a eso. A eso va el financiamiento. Y por ahí también tenemos que entender justamente cómo movilizar recursos en términos climáticos. Eso es muy importante para el subsector cafetalero. Luego, también, a veces, de una u otra forma, pues también hay una limitada, a veces, aplicación de las normativas y leyes vigentes. Que de una u otra forma, en términos estructurales, contribuyen al problema también como tal. Muy bien, pero también hemos identificado algunas causas diferenciadas en el caso del eslabón de producción. La poca organización de los pequeños productores es un factor importante. Si no están organizados los pequeños productores, de una u otra forma, de distintos niveles, ¿cómo abordamos estos desafíos? De manera individual, es sumamente complejo. Luego, también, algo que salió mucho en los talleres, y esto, como les decía, es una construcción de todo este ejercicio de participación, de manera muy puntual, es que también se miraban que la falta de un control y estandarización de las pesas y básculas en relación a la comercialización de productor intermediario va generando ya problemas en términos económicos también, y esos problemas económicos inciden justamente en la situación climática. Todo realmente, el abordaje, la mirada climática, es un abordaje integral, en términos productivos, económicos, sociales, y que va generando distintos efectos. ¿Cuáles son los efectos ahí? Baja productividad en fincas, reducción de la calidad del café, distorsión en la fenología y efectos bióticos y abióticos, como plagas, enfermedades, estrés térmico, hídrico, marchitez, incremento de costos también. Aquí también, cuando la incidencia climática es sumamente fuerte, pues se rompe. Hay una ruptura de la cadena productiva también, de una u otra forma. Los eslabones claves a nivel de la cadena son los que están en el extremo. Son los que definen justamente el entorno de la cadena como tal. El eslabón de producción tiene ese peso. Y el último eslabón por allá, comercialización antes del consumo también. Si no hay consumo, pues cómo desarrollar un ejercicio productivo. Pero antes de caer en el consumo, también está el eslabón de comercialización. Esos dos eslabones son los que le dan la fortaleza y la funcionalidad a nivel de la cadena. Entonces también, por eso salió por ahí también, que si hay problemas en la producción enormes en términos climáticos, pues se rompe toda la cadena productiva. Hay una débil regulación de precios según volúmenes de venta, relación productor-intermediario también. Y eso afecta que el productor tenga capacidades para hacer frente en términos de inversión climática a nivel de su finca. Por ahí se va viendo justamente eso. Luego también, el deterioro de los servicios ecosistémicos. ¿Qué significa eso? El deterioro de los bosques, agua, suelo. Todos los sistemas productivos a nivel global dependen de los servicios ecosistémicos. Allá puede estar un banquero sentado en Nueva York, en su oficina, en el 60º piso, por ahí en un rascacielos. Y de una u otra forma, el directo o indirectamente siempre depende de los servicios ecosistémicos. Agua, aire, alimento, producción. Y no digamos más allá cuando estamos hablando de agricultura. Ahí la agricultura es directamente dependiente de los servicios ecosistémicos. Y si es Procesos de certificación de fincas también y más allá también de pequeños productores, de una u otra forma limita también algunas opciones de movilización de recursos y de financiamiento y fortalecimiento en términos productivos. Reducción de ingresos y seguridad alimentaria y nutricional pues también es un efecto sumamente importante. No solo hay que ver el tema de generación de ingresos, sino a nivel de los pequeños productores también el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Fundamental en términos sociales. Medidas propuestas que han salido y que estas van direccionando justamente el planteamiento de política. Y todo esto ha salido de la participación de todos los talleres del sector. Ordenamiento de fincas según potencial agroecológico y escenarios de clima. El ordenamiento como tal. En este país se habla años y décadas del ordenamiento territorial. También ahí están ligados el ordenamiento productivo, pero con un enfoque de ese potencial agroecológico. Y teniendo de referencia el mapa que les mostraba justamente de los escenarios de clima y cómo el clima va a afectar las zonas de producción en el país, ya tenemos estudios, tenemos información. Entonces, ¿por qué no planteamos con base de ese análisis científico en términos climáticos y cómo se va a afectar el territorio? En términos productivos, enfoquémonos hacia esos escenarios y a ese potencial territorio y así ordenemos fincas como tal. Eso es un elemento discutido y de propuesta que ha salido por ahí. Masificar sistemas agroforestales diversificados. El ICAFE ha trabajado en eso, por ejemplo. Aquí tenemos a Gabriela que eso ha sido su fuerte de trabajo, por ejemplo, en los sistemas agroforestales y diversificación y hay proyectos. Y eso es una alternativa. En términos ambientales, en términos productivos y en términos económicos también. Seguridad alimentaria también por ahí. Aseguramiento de estos servicios ecosistémicos para la producción cafetalera y desarrollo de mecanismos de compensación ambiental. Acceso al mercado voluntario de bonos de carbono y también hay otras iniciativas de compensación ambiental. ¿Qué significa ese concepto? Compensación ambiental. Que le podemos poner valor a esos servicios ecosistémicos y generar una economía verde que sustente las actividades o las acciones productivas a nivel del territorio. Por ejemplo, un caso de ejemplo es lo que sucede, por ejemplo, en el municipio de Otoro, Jesús de Otoro. Se desarrollaron planes de adaptación a nivel de comunidades en las zonas de recarga hídrica. A nivel de la alcaldía se enlazó un canon de pago al 2% del agua y ese 2% financia justamente las actividades de conservación a nivel de la cuenca. Eso se llama gobernanza territorial, eso se llama ordenamiento y eso se llama justamente compensación. La caficultura genera servicios también, genera agua, genera retención de suelos, una caficultura sostenible y eso es una oportunidad para poder sostener y abordar problemática a nivel de los sistemas productivos. Por ahí es donde va hablando esa propuesta. Lógicamente, todo el tema de generación de tecnologías climáticamente sostenibles también. Tecnologías claras que van a dar respuesta al tema climático. Formación y asistencia técnica también para la acción climática. Y eso no significa dejar la formación y la asistencia técnica convencional con el enfoque productivo. Tiene que ser complementaria y adicional toda esta formación en términos para la acción climática. Cómo nos adaptamos, cómo mitigamos en los distintos eslabones, no solo en el caso de producción. Incentivos y subsidios también para la adopción de prácticas. Cómo facilitamos la adopción de esa tecnología, de ese conocimiento y de esa práctica para que ya se quede en manos de los actores. No solo transferirla, facilitar la adopción que es lo más valioso justamente. Acceso a sistemas de información para la toma de decisiones. Pues que ya no salgan decisiones solo a veces basadas en la emoción o el conocimiento empírico. Desarrollemos sistemas que nos permitan sustentar justamente estas decisiones. Que sean informadas con una base científica y con todos estos elementos que hemos discutido. Y que ya existe información para el país. Solo toca desarrollarla, unirla y ponerla a disposición de los usuarios. Inclusión de la juventud rural género. Pues la juventud es el futuro. Y ahí hay muchos elementos y más bien en las manos de la juventud es donde van a estar los mayores desafíos en términos climáticos a nivel de la caficultura. Porque estamos hablando de un proceso a mediano o largo plazo. Entonces, ¿cuál es el papel de la juventud dentro de este ejercicio para la acción climática? Eso es sumamente importante también reconocerlo y crear esos espacios de inclusión y de equidad para poder ser frente a esta acción climática. Financiamiento climático también, ya lo hemos hablado, bajo un enfoque inclusivo también y aplicación de leyes y regulación vigente como tal. Eso siempre. Preguntas, comentarios, aportes, compañeros. Tal vez el micrófono por ahí para que escuchen buenos días, un gusto, Jorge Santos. Parte del tema del deterioro de los servicios ecosistémicos como agua, bosque, suelo, obedece también o bueno, al tener este deterioro en estos bosques cambian también los microclimas y esos microclimas también afectan en este caso los sistemas productivos. Entonces, ¿cómo ligar en este caso esta producción o cómo vincular el caficultor con el bosque, con todos estos servicios ecosistémicos que se brindan que veo que no aparece como una de las medidas propuestas? Creo que sería como importante ver cómo el caficultor pues se vincula con este tema de bosques o cómo vamos dando ese paso a convertir los cafetales a un agrobosque y a mejorar este tipo de servicios ecosistémicos. Por otro lado, digamos, cómo se hace el vínculo con otras instituciones o organizaciones porque algunos productores no necesariamente solo producen café sino que también tienen ganadería. Entonces, ¿cómo trabajamos desde el ICAFÉ o cómo se impulsa desde esta política hacer ese vínculo no solo con la parte de la caficultura sino que también ir migrando o ir pensando a trabajar con ganaderos, con pequeños productores de granos básicos que también en este caso viene a diversificar los sistemas productivos y por consiguiente un mejoramiento de los medios de vida de los productores? Total. Muy bien. Sí, mira, otra pregunta por acá. Buenos días. Buenos días. Sí, estaba viendo también que no hablan ustedes de un manejo controlado de lo que es la deforestación de bosques porque aquí creo que la práctica el productor lo hace al revés. Primero deforesta toda la zona donde va a sembrar café y luego hay que poner sombra. O sea, para mí es contradictorio desde el punto de vista agrícola. Entonces, creo que desde ahí debemos de comenzar de ver cómo creamos un ente regulador que todo productor que vaya a expandir su finca, su producción debería contar con un permiso en este caso ambiental ¿verdad? Que se pueda demostrar realmente cuál es el bosque que usted tiene dentro de su finca y cuál es el manejo que va a darle porque aquí siempre actuamos al revés. Yo creo que nosotros debemos de 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 ver cómo creamos una estructura jurídica que nos ayude a controlar la deforestación porque aquí es súper descontrolado. Otro tema que estaba viendo miro ustedes lo de los bonos de carbono. El problema es que creo que carecemos de entes que compren ese bono de carbono. No sé si ustedes han logrado detectar ¿verdad? Alguien que esté interesado en comprar bonos de carbono porque también es plata y para hacer que nosotros llegamos aquí a este tema de organización y el tema de certificación ahí es un proceso. Y otra cosa es ver el costo que va a incurrir ¿verdad? Costo-beneficio ¿verdad? Costo-beneficio de esta nueva ley o política que queremos implementar. Correcto. Yo estoy de acuerdo con el compañero de la certificación. El problema que más allá de la certificación hay otro que no es de estructura es de principios. Ajá. Muy bien. Y si no somos transparentes para llegar a llevar ese beneficio al productor esto es un boomerang va y viene y es ahí el problema que está haciendo caer las certificaciones en nuestro país porque el beneficio no llega al productor. No llega al productor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, haciendo comentarios a sus interrogantes también y a sus aportes por ejemplo alternativa justamente aquí quiero decirles que está de manera muy resumida pero aquí están muchos elementos por ejemplo en el tema de masificación de sistemas agroforestales diversificados ahí entran justamente todos tus comentarios por ejemplo y qué es lo valioso por acá dentro de estos elementos diversificados aquí por ejemplo en el tema de aplicación de ley y regulamiento viene relacionado con el tema de ordenamiento de fincas y potencial agroecológico estas tres por aquí medidas propuestas se relacionan directamente con los comentarios de ahorita regulación ambiental tenemos una cantidad de leyes y regulaciones que más bien ya ni sirve estar creando más el problema es que no las aplicamos ese es el verdadero problema entonces cómo tratar de poder hacer una aplicación real del marco jurídico y regulación vigente y eso pasa por el fortalecimiento institucional como tal del gobierno y del estado entonces también allá nos vamos afuera del sector y vamos identificando otras debilidades estructurales dentro del mismo sistema de gobierno y de leyes que tenemos que nos surge de eso cómo lo podemos resolver también justamente a través de la misma organización y de la base del mismo sector que el mismo sector lo exija como tal y que se ordene justamente a través de tener un panorama claro de cómo generar sistemas diversificados sostenibles climáticamente entonces otro elemento por acá también tenemos muchas experiencias ya sobre estos sistemas lo que hablaba el compañero por allá y lo que decía usted también por qué botar todo el bosque y todo si más bien necesitamos servicios ambientales para la producción nosotros desarrollamos una caficultura en sombra no una cielo abierto con alto rendimiento no más bien es una caficultura muy noble y gracias gracias a Dios que desarrollamos eso más bien ya se adecuó como una cultura pocos sistemas cafetaleros son a a suelo directo suelo pleno aquí en el país eso ya está interno dentro de la dentro del mismo sentido de los productores como tal y más allá tenemos muchas experiencias ya de diversificación como tal no sólo para el factor de resiliencia climática para poder adaptarnos sino también justamente para el término económico para la seguridad alimentaria entonces la definición de estos elementos por aquí van más allá de estas palabras justamente se conectan directamente con esas experiencias exitosas que ya existen en el país y cómo las podemos masificar a través de la política como tal pero eso justamente con el apoyo de estas regulaciones y leyes que ya existen y hay un conflicto justamente dentro del entorno o el sector productivo y el sector ambiental cuota de 1800 arriba por favor zonas de recarga hídrica zonas de protección forestal y ya por ley están definidas pero qué es lo que pasa no lo cumplimos y por qué entonces cómo esta política puede poner nuevamente en el sentir y pensar de todo el sector para poder ejecutar estas cosas y eso es un proceso social por eso estamos hablando de política pública y la política pública llama justamente al ordenamiento o a la reformulación institucional llama a la creación de programas y proyectos es la sombría que cobija muchas acciones y muchos elementos dentro del entorno institucional y dentro del mismo sector como tal ojalá y eso por eso mismo estamos desarrollando todo este análisis para que quede lo más claramente planteado y que eso ya va a quedar en manos del sector y ahí también todos tenemos un compromiso de una otra forma desde ciudadanos productores agremiados sectores y todos para impulsar eso y ahí también está en nuestras manos poder desarrollar estas acciones justamente que den respuesta entonces y no sé si por ahí respondo tal vez me puedo quedar un poco corto pero no quiero ampliar más allá pero nosotros tenemos claramente identificado todas estas experiencias que justamente van a permitir ser sistema y ya lo vamos a ver más adelante en cómo están planteados los objetivos y los lineamientos de política pública porque aquí están un poco propuestas todavía no llegamos a la política y mantengamos todavía presentes estos comentarios para ver si en la propuesta como tal que está en este documento realmente sí o no vamos cubriendo todos estos elementos vamos a avanzar por tiempo ahora el eslabón de intermediación y mantengamos presentes todas esas cositas por ahí nuevamente no voy a repetir estas causas estas causas estructurales a nivel de la cadena porque ya estaba también el elemento innovación y yo soy tecnología resiliente para las actividades de beneficiados por ejemplo entonces por allá va generando un mayor esfuerzo el clima está generando impactos por ejemplo en el tema de secado beneficiado y todo lo demás y desde ahí vamos deteriorando también volúmenes y calidades que ya lo vamos a ver aquí en los efectos arriba también recepciones de café con mayor variabilidad en términos de calidad por efectos climáticos durante la producción ya luego al intermediario le caen ya un montón de cafés y mezclas que eso van afectando en términos de rendimiento de producción de ingresos y muchas cosas vistas desde este eslabón y que tienen una correlación directa con el tema de clima ¿cuáles son los efectos? pues por allá se incrementan los costos de mano de obra y los costos de beneficiados por variabilidad climática estamos beneficiando el café y temas de clima me dañan y para procurar y manejar y mantener la calidad como tal pues tengo que mantener más inversión y más mano de obra el clima ya me está generando una carga adicional al proceso productivo como tal falta de manejo y aprovechamiento de los subproductos derivados del beneficiado lo que hablaba la compañera por acá que en otros países y otras regiones pues reutilizamos justamente aquí vemos como desecho muchas cosas entonces hay que cambiar la lógica con esta política podemos cambiar la lógica no ya no son desechos ya no son residuos son subproductos y esos subproductos como le podemos dar una connotación productiva y también comercial como tal relacionándola con el acceso a tecnología que me permita el aprovechamiento de eso ahí también tiene que ir ligado justamente las propuestas como tal luego también estos problemas de problemas desproductivos el tema de calidad el tema de precios pues me genera una distorsión del mercado también en relación a los precios oferta demanda calidad y volúmenes en términos comerciales ya por ahí dentro de la interacción del productor y el intermediario luego la reducción de ingresos justamente y la pérdida de calidad del café durante el beneficiario y el almacenamiento también a veces lo beneficiamos bien y por temas de clima también incrementa humedad relativa cambia temperaturas y no tenemos condiciones apropiadas para el almacenamiento entonces deterioramos la calidad del café también y eso tiene un peso directo en términos de ingresos y entonces nuevamente una carga adicional por tema climático en términos productivos ¿qué hacer para resolver de manera general qué hacer para atacar estas causas que me están generando estos efectos en la intermediación investigaciones y tecnologías climáticas sostenibles en el tema de beneficiar el almacenamiento y que sean tecnologías apropiadas también no vamos a traer allá una tecnología por la NASA y todo eso que sí muy linda está muy eficiente pero no es sostenible para nuestros sistemas tenemos que direccionar justamente la adopción de tecnologías que sean apropiadas y que den respuesta al tema climático solamente los incentivos y subsidios para poder promover la adopción de estas prácticas y tecnologías formación conocimiento porque sin conocimiento ¿cómo? podemos tener un vehículo ahí de alta gama pero si no lo podemos manejar nada solo le pasamos el trapito y que bonito y no nos funciona de nada no le damos la aplicación como tal y para sacarle justamente el alto rendimiento a las tecnologías apropiadas pues necesitamos formación y asistencia técnica enfocada al tema de clima nuevamente los sistemas de información que sustenten ya los vamos a ver más adelante cuáles son los que están planteados hablábamos de juventud rural género claro financiamiento y nuevamente la aplicación de la normativa pero vinculada justamente a los elementos comerciales como tal que también ya hay regulaciones sobre eso lo que pasa es que nos quedamos cortos en su aplicación entonces la gran pregunta otra vez ¿cómo esta política puede fortalecer justamente la aplicación de las normativas y leyes vigentes? ¿cómo? y eso ya lo vamos a ver ahí dentro del otro documento torrefacción nuevamente tenemos causas estructurales y tenemos algunas diferenciadas ¿qué diferenciadas pudimos sacar dentro de todos los talleres que hemos hecho? pues nuevamente que hay una poca innovación en los procesos de torrefacción para la acción climática aquí y por allá se enfocaron en el tema de reducción de emisiones que genera la torrefacción como tal la generación de emisiones propias nuestras realmente no generan un problema dentro de la caficultura como tal porque no es nada pero ¿qué se recuerdan que yo les decía? que de manera estratégica nosotros tenemos que trabajar por la mitigación porque a nivel global ahí hay muchas oportunidades de financiamiento y ahí por ejemplo es donde entra el tema de la NAMA que es el mecanismo nacional de mitigación apropiada y esos mecanismos nacionales de mitigación apropiada son mecanismos oficiales a nivel de la convención marco de las Naciones Unidas son como propuestas de proyectos que someten los países para reducir sus emisiones por ejemplo y no solo en torrefacción va enfocada la NAMA sino también está enfocada en toda a nivel de toda la academia ¿cómo podemos reducir emisiones a nivel del eslabón de producción? estableciendo los sistemas agroforestales con mayor cobertura forestal cambiando tecnología al tema de fertilización por ahí vamos entrando en cómo abordar esta reducción de emisiones pero en este caso de torrefacción pues como hay una incidencia más directa en la generación de emisiones por los procesos de torrefacción entonces por ahí decían un poco las causas dentro de la discusión efectos afectación en el desempeño de prácticas de torrefacción por variabilidad climática nuevamente un poco similar en lo que sucede a nivel de intermediación ¿por qué? porque también el clima los aumentos o variaciones en la humedad relativa de los espacios pues me afectan calidad por ejemplo temperaturas también me afectan calidad entonces ahí hay un efecto en esas prácticas que me generan incremento de costos y un mayor requerimiento en el manejo de procesos para procurar mantener esa calidad y esos volúmenes que venimos generando desde los eslabones anteriores incumplimiento de contratos por ventas por factores asociados allá entonces ya vamos pegando los elementos comerciales por allá el productor estuvo luchando en su finca para sacar los volúmenes productivos que le metió por aquí productos por allá fertilización otra vez y todo y entonces por ahí no y hubieron un impacto climático muy fuerte no cumplimos con los volúmenes contratados y ahí tenemos problemas ya de comercialización en ese sentido medidas diversificación comercial de los productos y servicios del café y no sólo allá en la producción sino aquí con un enfoque comercial también diversifiquemos si el producto insignia estrella es el granito de café para generar el cafecito pero ya hablamos que hay una gran cantidad de otros subproductos que se pueden generar hasta en términos industriales también hay un montón de química también asociada por ejemplo al tema de café también podemos explorar esos otros elementos comerciales que me permitan generar ingresos y que esos ingresos que también lo hablábamos por acá que es un problema esa distribución justa y equitativa de los beneficios comerciales a nivel de la academia ese es otro factor por ahí y que no sólo incide a nivel nacional sino global también dentro de los esquemas de comercialización lógicamente acceso a sistemas de información de género dentro de estos procesos el financiamiento de la academia relacionado a estos elementos de torrefacción y también la aplicación nuevamente de normativa y leyes vigentes relacionadas al tema comercial ahora comercialización que más por acá también ustedes se pueden sentir justamente más cercanos a esta enlabón como nuevamente tenemos los elementos las causas estructurales y tenemos algunas diferenciadas que se identificaron por ejemplo esta alta tramitología en los procesos comerciales pues también de una otra forma me está generando un elemento por ahí que ya con la carga climática pucha mire que tuve almacenado más bien más allá que el café no lo pude no lo pude comercializar y más bien hubo un tema de cambio de clima de temperatura y me afectó todo el tema de la calidad porque no pude llegar a los procesos o a concretar los elementos de comercialización también todos estos elementos de la clasificación del beneficiado pues incurre ya luego un montón de costos adicionales también para lograr concretar volúmenes con las calidades requeridas y venir a arrastrar los problemas desde los elabones de producción como tal entonces el aumento de contratos por pérdidas en volúmenes y calidades reducción en la generación de pesos y también más allá el tema de divisas relacionadas a la exportación incremento de costos de comercialización comercial el pérdido de acceso posicionamiento y mercados diversificados también tanto nacionales como internacionales también vamos perdiendo esas oportunidades porque están siendo afectados justamente los volúmenes y las calidades del café por factores climáticos y elementos asociados a todo el tema de comercialización medidas generales en este momento que así están planteadas pues nuevamente la diversificación comercial de productos y servicios sólo vemos productos y también el sector cafetalero tiene oportunidades de ofrecer más servicios también asociados a toda la cadena agroindustrial y aquí vienen nuevamente estos estructurales o transversales que se peguen a nivel de las mismas causas como son los incentivos la formación los sistemas de información para tomar decisiones en el tema de comercialización juventud también y todo lo demás que ya teníamos planteado muy bien por acá les hemos compartido a ustedes todos estos elementos que hemos generado a través de estas de estos talleres de participación y que este análisis a qué nos lleva y a qué nos aproxima al documento que está ya luego enmarcado como borrador la política sí sí Gaby antes de continuar pues me gustaría aclarar unas cositas Marlon que tal vez me ayudas en los talleres regionales hubo participación obviamente de los productores gremios y todo eso pero había participación de los exportadores en esos talleres regionales algunos creo que en el de Santa Rosa de Copán ok y en el de El Paraíso también hay Marcala sí me parece un elemento importante porque obviamente han salido en los eslabones los temas comerciales pero probablemente bien enfocados desde la perspectiva del productor porque el productor es el que más ha colaborado con este ejercicio que llevamos hasta ahora entonces me parece importante resaltar ese tema porque aquí están exportadores ¿no? y personas ligadas con la comercialización del café que me parece que podrían ayudar a enriquecer bastante el eslabón y a eso sumado de que el eslabón de comercialización no se queda solo con el eslabón de comercialización sino que está ampliamente ligado desde la producción intermediación torrefacción comercialización ¿no? porque o sea si hay algún aspecto en particular en comercialización por ejemplo esto que mencionaste es tú diversificar lo que comercializamos pero si diversificamos lo que comercializamos debe de partir desde la producción para que podamos diversificar lo que comercializamos entonces me parece muy interesante este tema para que los que están aquí presentes lo tomen en consideración a la hora de hacer el análisis del ejercicio que viene ¿verdad? de manera de manera de que esto se enriquezca más ya con la perspectiva de ustedes muy bien muchas gracias Gabriel y justamente eso es yo les comentaba dentro del mismo análisis como tal por ejemplo en el primer eslabón de comercialización y cuál es su relación en este caso al de comercialización y que decía por acá efectos ruptura de la cadena productiva de una u otra forma no ruptura total o sí o no y cómo interpretarlo es y se puede interpretar justamente con tus comentarios que nos acabas de brindar si estos elementos no los incorporamos a nivel de la cadena pues justamente cuando llegamos a nivel de comercialización pues el comercializador tiene que hacer frente a toda esa problemática que viene detrás también y es lo que yo les decía también los extremos de la cadena pueden definir muchísimos elementos dentro de su interacción comercial productiva y como tal entonces por eso es fundamental y por eso también como el equipo de trabajo consideramos que era sumamente apropiado tener ese taller con ustedes más allá de las participaciones también que se han tenido a nivel de los otros talleres rescatando el mensaje de Gabriela importante qué más elementos podemos enriquecer de esto esto no está escrito en piedra para nada y por aquí hay una participación solamente comentar que el eslabón de productor está directamente relacionado con lo que es comercialización la parte de comercialización depende directamente de lo que el producto que se pueda traer del productor ¿verdad? todo lo que puede pasar en la parte de producción va a afectar directamente la parte de comercialización totalmente entonces dependemos directamente de eso y entonces también por ahí viene otro comentario porque también hemos tenido esos comentarios ah pero y por qué también dentro a nivel de las propuestas por qué todos lo estamos enfocando en producción porque es el eslabón primario como tal sin producción ¿cómo le hacemos a lo demás? no nos vamos a inventar el café ahí café sintético no no existe eso sería o puede existir pero no como los chinos que se inventaron el arroz sintético también una noticia pero entonces pero entonces eso nos lleva justamente al planteamiento de las acciones y más allá que no seamos productores ¿cómo podemos ver los elabones que vienen atrás de nosotros para poder fortalecerlos y que también eso me genere beneficios cuando llega al nivel de la comercialización y esa es una visión justa y equitativa de los beneficios a nivel de la cadena ahí es cuando debemos de entender ese concepto como tal ajá esa 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 distribución equitativa para que la cadena nuevamente pueda funcionar y genere beneficios dentro de todo su entorno compañero Carlos viendo la mayoría de mercados internacionales están buscando creo dos cosas sellos ambientales ajá y también todo ese proceso de trazabilidad que estaban hablando de la cadena ajá creo que me imagino que en esa parte de acceso a sistemas de información trata de resolver en este caso todos esos sistemas de trazabilidad necesarios para garantizar en este caso que puedas tener una venta a un mercado internacional total pero también yo creería que a nivel nacional se debería de impulsar un sello ambiental porque a veces solo solo nos basamos en experiencias internacionales pero o sea si Honduras es uno de los principales exportadores de café de Centroamérica ¿por qué no proponer en este caso un sello ambiental que sea nacional y por consiguiente que sean las mismas instituciones o que se crea alguna institución que sea quien definir los lineamientos cómo se va a hacer cómo se va a garantizar ese mantenimiento del sello y cosas así yo creo que son dos elementos que es importante resaltar en este tema de comercialización del café muy bien muy bien muy bien mira que aprovechando el espacio voy a hacer unos comentarios por ejemplo con el tema de trazabilidad trazabilidad nos ha salido mucho en todos los talleres anteriores y hemos tenido una discusión interna también sobre esos temas trazabilidad y trazabilidad como la vemos desde la política también de cambio climático entonces trazabilidad calidad diversificación son pilares fundamentales de la política sectorial como tal ya está en la política ya está entonces aquí que es lo que debemos de ver debemos de ser objetivos y precisos si está ya en la política que lo repetimos por acá o aquí generamos los elementos adicionales que puedan potenciar justamente lo planteado en la política sectorial entonces eso ha sido una discusión fuerte por ahí ¿por qué? porque abordar el problema climático pasa justamente por elementos productivos comerciales tecnología y todas esas relaciones a nivel de la cadena pero ¿cómo diferenciar esos elementos que ya están fuertemente contemplados en la política sectorial como tal y que están vigentes y cómo generamos planteamientos adicionales que puedan justamente apoyar lo planteado allá en la política y que den respuesta a la problemática climática entonces dentro de la propuesta el tema de trazabilidad está en el objetivo dos metido por ahí vista desde una visión de la gestión del riesgo climático a nivel de la cadena porque el riesgo climático abordar el riesgo climático de una otra forma de manera per se y haciendo articulación con la política sectorial ahí está metido el tema de trazabilidad el tema del control de la calidad y el tema de aseguramiento de los volúmenes por ahí porque si nos vamos a enmarcarlo así entonces estamos haciendo planteándolo de nuevo como la política sectorial de nuevo